con camarones, arroz con pollo, batidos. Almuerzo típico. Tengo mucha hambre, estoy en el restaurante. Bienvenidos, estimados estudiantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende donde usted está. Hoy vamos a hablar de vocabulario, preguntas, expresiones importantes en el restaurante. Mi nombre es Katia y soy su profesora de español. Empecemos. ¿Listos? En el restaurante. Repita. En el restaurante. Excelente. Empezamos con la primera, a. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas es una expresión que puede usarse a cualquier hora del día. En la mañana, en la tarde, en la noche. Buenas. Muy bien, dice. Aquí tiene el menú. Aquí tiene el menú. El mesero. La persona en el restaurante dice. Ah, hola, buenas. Aquí tiene el menú. En un momento, regreso. En un momentito, regreso. ¿Sí? En un momento, regreso. Esa es una expresión del mesero. Típica en el restaurante. Muy bien. La siguiente expresión es B. Es una pregunta. ¿Listo? ¿Lista para ordenar? ¿Listo si usted es chico. Lista si es chica. Listo masculino. Lista femenino. ¿Listo para ordenar? ¿Listo para ordenar? Excelente. Esto también lo dice el mesero. La persona que sirve en el restaurante. ¿Sí? Perfecto. El siguiente. Sí, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Me gustaría un arroz con pollo. Me gustaría un arroz con pollo. Me gustaría. Es una expresión muy útil en el restaurante. Y es una expresión que hace que suene más suave, más amable la expresión. Me gustaría un arroz con pollo. Aquí es muy popular el arroz con pollo. Todo mezclado. Y tiene vegetales, tiene chile, cebolla, culantro. Es delicioso. Arroz con pollo. Muy bien. La siguiente expresión. Por favor, ¿me traen un batido de frutas? Vamos a repetir. Por favor, ¿me traen un batido de frutas? Un batido. ¿Qué es un batido? Es un refresco, en este caso de frutas. Y usualmente ponemos las frutas en la licuadora, ¿sí? Todas las frutas, con agua y batimos. Muy, muy bien. Licuamos. Muy, muy bien. Todas las frutas las licuamos. Y el batido es delicioso. Frutas tropicales. Delicioso. Muy bien. Vamos a repetir. Por favor, ¿me traen un batido de frutas? Perfecto. ¿Qué significa trae? El verbo trae. El infinitivo es traer. To bring. Traer. Entonces digo al mesero, por favor, ¿me traen un batido de frutas? Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Podría traerme un café con leche? ¿Podría traerme un café con leche? Muy bien. Muy bien. La siguiente. Disculpe. ¿Podría traerme servilletas? ¿Podría traerme servilletas? Excelente. Vamos con la otra expresión. Esta comida está deliciosa. Esta comida está deliciosa. Perfecto. Para chuparse los dedos, decimos. Para chuparse los dedos. Es una expresión. Muy bien. La otra. Este pescado está muy rico. Este pescado está muy rico. Es muy similar a delicioso y exquisito. Delicioso, rico, exquisito. Podemos usar estos tres adjetivos para comida. Muy bien. Y la última expresión. Disculpe. La cuenta, por favor. Disculpe. La cuenta, por favor. Excelente. Cuando terminamos de comer, necesitamos pagar. Entonces, esta es la forma de pedir la cuenta de una forma amable. Disculpe. La cuenta, por favor. Excelente. Muy bien, estimados estudiantes. Muchas gracias por estar en la lección de hoy. Espero que ahora ustedes tengan una mejor comprensión de las preguntas y expresiones más usadas o muy usadas en el restaurante. Si ustedes tienen preguntas o comentarios, por favor, no olviden comentar abajo. Con mucho gusto yo voy a contestar sus preguntas. Muchísimas gracias por ver nuestras lecciones. No olviden darle me gusta a mis videos y suscribirse. Yo voy a hacer lecciones cada semana para ustedes para que su español avance más y más. Muchas gracias. Y recuerde que algo bueno va a pasarle hoy. Muchas gracias.